Apareció entre la gente, tenía una bolsa de la cual empezó a repartir pan a sus vecinos. Pero qué buena persona pensaría cualquiera, se dio el tiempo para que nadie quedara sin su porción. Y así fueron llegando más, ningún problema para el supuesto hombre solidario, pero en verdad quien viste de polerón anaranjado es todo lo contrario a lo que aparenta ser. Todos los días, con llaves, abría esta sede social, participaba además en la organización de una olla común que se realizaba en ese lugar a beneficio de los vecinos del sector, compraba alimentos de la olla común, repartía los platos que ahí se preparaban, pero en esta misma sede social realizaban las actividades ilícitas de venta de drogas. Salió, un choque negro con azul. Casi al costado de una plaza y dentro de una sede social y deportiva, el escenario donde un supuesto dirigente ayudaba a la comunidad. Juan Carlos Ollarzún aparentaba vestir de oveja, tenía piel de lobo, estaba a cargo del recinto de un equipo amateur de fútbol, donde entraban y salían compradores en medio de las ollas comunes que él lideraba. Pasaba droga, digamos, a los denominados soldados que vendían en sectores cercanos y a la vez dentro de la misma sede, o sea, en la puerta de la misma sede, y a la vez también trataba de ocultar su negocio de tráfico, haciendo bellas comunes, repartiendo comida, digamos, a las personas de la población. El hombre de 52 años fue condenado por microtráfico en el pasado, ilícito que continuó hasta el presente según los investigadores. Se aprovechó de la pandemia para reinventar la manera de seguir con su negocio. ¿Qué mejor para él que organizar ollas comunes? Compraba, cocinaba y repartía. Ayuda social que se ha replicado en varios sectores del país, donde dicen que este caso es todo lo contrario a un aporte. Están aprovechándose de la gente, del dolor, del hambre que está sintiendo la gente. Eso es lo más terrible. Personas que hagan eso es lo más terrible. Que juegan con el sentimiento de esas personas, que se aprovechan de las necesidades de las personas para lograr ellos mismos. Pablo integra a la Junta de Vecinos de la Población Renacer de la Maule III en Renca. En casi seis meses han entregado más de 25.000 porciones sin nada a cambio. Dice que ese es el real espíritu. Ir en ayuda con aportes de vecinos o particulares. Lamentan que alguien ensucie la labor desinteresada que muchos realizan. La gente no está para que uno lucre con ellos. Es para poder ayudarla, que tengan y puedan recibir su plato de comida a diario. Si quiere la ayuda es que lo hagan de corazón, como tiene que ser. Y la persona se está aprovechando de la gente humilde. Es doloroso para su barrio, para su comunidad donde viven ellos. Ojalá que no siga pasándonos hoy. Y claro que no iba a seguir pasando. Tras diez días de vigilancia, detectives de la Bicrim de Conchalí allanaron cuatro casas, incluida la colindante a la sede deportiva. Encontraron droga, cannabis y clorhidrato de cocaína, además de una pistola, munición, un chaleco antibala y casi siete millones de pesos y rastros de comida. Por lo menos nosotros como Brigada de Investigación Criminal Conchalí es primera vez que vemos que ellos tratan de ocultar el negocio aprovechándose los tiempos que estamos pasando a nivel mundial. Los traficantes o microtraficantes tratan de ocultar su negocio haciendo cualquier tipo de otra cosa que se piensa que es lícito realizarlo. Juan Carlos Sollarzún tenía el descaro de traficar antes, durante y después de las ollas comunes era su gran fachada para poder operar. Y es lo que nos preocupa como Fiscalía y a las policías también. Es como los sujetos que se dedican al tráfico lícito de droga empiezan a ocultar espacios de la vida comunitaria. Y eso es sumamente importante que nosotros podamos ponerle un coto y un límite a tiempo para poder ir arrebatándole estos espacios comunitarios que a veces los delincuentes tratan de ocultar. Un colaborador de Juan Carlos Sollarzún también fue detenido. Quedó con arresto domiciliario total. A diferencia del organizador de las ollas comunes, quien está en prisión preventiva. Un traficante que vio en la pandemia y necesidad de muchos la chance de reinventar su negocio ilícito.